Música Ay mi niña Veo muchos zoos arriba de mi Muchos zoos Y mucha magdalena Vamos a ver que dice esta carta Más perra que bonita Oye, yo soy Seidy la niña Si me gritan bonita no miro Porque aparte de flow tengo estilo Un tumbao violento Y un foto cheque pa' que te cuento Ando iré con Okana Porque el que no arriesga no gana Un tumbao con banana Y el que menciona mi nombre gana Azuquita Ponle azuquita Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Te di azuquita Ponle azuquita Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Camínalo Se pica Ponle azuquita Ponle azuquita Ponle azuquita Ponle azuquita Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Te di azuquita Arráscate si te pica Ponle azuquita Ya que no puede criticar Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Azúcar prieta no esplenda Que yo soy de oro y no me pongo prenda Oye En español pa' que me entiendan Que llegó la mula de la hacienda Échate cadena pa' que amarre a la mona Y pa' los dientes una corona Que cintura, que bari, que cosa de qué Si deje que entre las apague Rompelo, Jerry Azuquita Oye Ponle azuquita Que yo soy más perra que bonita Candela y pica pita Yo soy más perra que bonita Te di azuquita Te quito, te quita Ponle azuquita Te lo di ahorita Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita La diosa del mundo de Yemayá Ya ya se su Esto es el último y pa' atrás Aquí no hay cuiro, calabaza ni carambola Así que cojan la cola Sirope pa' que te bañen Y lípiate con cascarilla Qué culpa tengo yo de ser árbol Y que ustedes no pasen de Sevilla Se le fue la luz Dura no puedes tú Aú I'm sorry for you Yo soy más perra que tú Yo soy la mulata Yo soy la mulata de reparto La de reparto Rema que aquí no pica Jamás Que si te cojo te pago Azuquita Oye Ponle azuquita Rrrr Que yo soy más perra que bonita Cía, carajo Yo soy más perra que bonita Te di azuquita Agüita pa' las margaritas Ponle azuquita La que no puede criticar Que yo soy más perra que bonita Yo soy más perra que bonita Oye camita Traeme una curita Vitico Dile a Jerry Que les eche pomadita Que yo la mulatica Que yo la mulatica Yo soy perra Perra desde chiquitica Viva el bopo Dile a día Lle a día Dile a jane Gracias.